Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Elías Montalvo presagió su accidente, esto fue su extraño mensaje horas antes de estas guerras. El reconocido tiktoker Elías Montalvo sufre una aparatosa caída de 40 metros. Actualmente Elías Montalvo se encuentra en la clínica angloamericana de San Isidro, donde le siguen realizando todo tipo de análisis para conocer algunas lesiones que tendría tras fuerte caída. Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, en observaciones y nada, gracias a todos por su preocupación. Les recibido mucho mensaje. No creo que se pueda, mi piecito todavía está como que un poco inflamado. No es nada grave, me imagino que debe ser un mechín o algo así, pero ojalá que vuelva pronto. Ahora miles de usuarios han utilizado sus redes sociales para manifestar su angustia por la salud del joven Elías Montalvo. Además criticaron y cuestionaron la seguridad de los juegos del reality. El extraño mensaje que llamó la atención de varios usuarios fue el que publicó el joven tiktoker en su cuenta de tiktok. Hoy sale el primer capítulo de la academia y estoy emocionado. ¿Quién será el accidentado por la cual lloran? Escribió en uno de sus videos compartidos en su cuenta. Horas después, varios de sus seguidores se cuestionaron si el chico reality habría presagiado su accidente. No obstante, la descripción de su clip se trató sobre el primer capítulo de la academia del programa Esto es Guerra, el cual se presentó este martes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Elías Montalvo sí presagió su accidente? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios que los estaré leyendo y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.